¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Lucio? Bueno, Lucio es el primer caso de coronavirus de nuestra ciudad. Hoy estábamos viendo un video, yo la verdad te agradezco la comunicación. Ya, por favor. Además de agradecerte la comunicación, la verdad te felicito por tu valentía y por tu responsabilidad de emitir un mensaje para toda la comunidad y además la responsabilidad de haber cumplido la cuarentena como corresponde. Vos sos médico, de esto sabés. Y la verdad que te lo agradecemos todos, esa es la realidad. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo creo que era un poco una responsabilidad, como vos decís, como agente de salud, aclarar un poco el panorama porque vivimos en una comunidad pequeña y la información vuela y la idea es que la gente recupere la calma, ¿no? Cuando hay un primer caso, digamos, la información que llegue sea de primera mano y no cunda el pánico y el miedo. Tal cual. Como vos lo decís, sos agente de salud y justamente en estos días estamos viendo que los médicos son discriminados de alguna forma. Los médicos que son nuestros soldados que están luchando esta batalla codo a codo todos los días, ¿no? Y en nuestro caso, Lobos, primer caso, un médico. ¿Cómo es convivir con el coronavirus? ¿Cómo han sido estos días, incluso estos últimos días? Porque vos venías cumpliendo una cuarentena, una estricta cuarentena, 48 horas antes de finalizar la cuarentena, comenzás a sentir algunos síntomas. ¿Cómo fue desde ahí hacia adelante, hasta el día de hoy? Bueno, desde el punto de vista de los síntomas y de cómo se desarrolla, digamos, la enfermedad, en mi caso puntual y en el caso de mi novia que tuvo síntomas similares, es una febrícula, no llega a ser una fiebre, una temperatura de 37 grados y medio aproximadamente, no llega a 38, con un malestar generalizado, como una gripe, con dolor muscular, con la sensación de molestias en el cuerpo, como cuando uno está incubando una enfermedad. Pero lo más llamativo, desde el punto de vista de los síntomas, digamos, de la semiología de esta enfermedad, es la anosmia, en este caso, ¿no? La anosmia es la pérdida de sabor, pero la falta del olfato. La anosmia es la falta del olfato, que no se correspondía con una rinitis, que es muy típica en este momento, digamos, la rinitis estacional, por alergia, cuando uno se congestiona, pero no, sin congestión, una pérdida abrupta del olfato, o sea, se pierde el sentido del olfato, se apaga. Claro. ¿Vos llegaste con algún tipo de temor o cuando vos estabas en España, justamente en un congreso, ¿sentiste temor de poder contagiarte la enfermedad? No, 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 la realidad es que desde el punto de vista, o sea, cuando, cambió todo, mucho, desde que yo llegué a España hasta que me fui. Claro. En realidad, cuando yo llegué a España, no se tenía conciencia de que la enfermedad iba a ser como una ola que venía desde Italia, iba a cubrir el país de la forma en la que lo cubrió, ¿no? Había algunos casos muy puntuales, en Madrid, sobre todo, y había habido un brote muy puntual en Vitoria, en País Vasco, en Cataluña había contado casos, dos o tres, y no se pensaba que esto, digamos, iba a desencadenarse de esta forma. Yo, de hecho, estaba, como vos dijiste, no de congreso, pero haciendo un curso de cirugía minimamente invasiva, en hospitales, si bien tomábamos recaudos, pero no había recaudos de distanciamiento, no se pensaba, y de un momento a otro explotó. El presidente habló un domingo, estado de alarma y toda la gente a su casa. Claro. ¿Y cómo fue el retorno desde España hacia Lobos? Porque sabemos de los argentinos que tuvieron muchos problemas para regresar, quedaron varados, hubo tema de cambio de viajes, de vuelo. Bueno, los mismos, los mismos problemas. Llegó un mail diciendo que estaban cancelados y bloqueados el espacio de aéreo en Argentina, con lo cual no teníamos pasaje de retorno, y después lo que se... me puse en contacto con el consulado, igual que mucho, hicimos grupos de WhatsApp, íbamos al aeropuerto a tratar de buscar algo en qué volver, hasta que conseguimos venir en el vuelo que venía a Argentina a repatriar españoles. Claro. Así que, bueno. En ese momento me puse en contacto con las autoridades locales, avisando a qué hora iba a estar arribando el avión. Me esperaron en la Hipólito Yurigoyen, defensa civil y personal policial, que me acompañaron hasta mi domicilio, y desde ese momento hubo un estricto confinamiento, o sea que no hemos tenido contacto ni he visto a mi familia, ni he visto a nadie, ni hemos tenido, digamos, ningún tipo de intercambio con nadie. Claro. ¿Y tu novia tiene los mismos síntomas? ¿Está con vos? Ella está acá, sí. Ahora no tiene los síntomas. En realidad lo que perdura, porque se trata de una lesión neuronal, en la neurona olfatoria es la anomia, la pérdida del olfato, que eso se prolonga más en el tiempo, más allá de que la enfermedad esté activa o no. Y eso sí, eso lo tenemos. Claro. ¿Y eso va a ser permanente? No, no. Eso se recupera. Se recupera. Yo de momento, o sea, tengo, hace muy poco que cursé por última vez con febrícula, así que no se puede hablar todavía de que esté libre de enfermedad para hablar de que estoy libre de enfermedad, tengo que tener dos hisopados negativos y con eso el alta y poder volver a trabajar. Claro. Lucio, ¿cómo fue el seguimiento en estos días que viviste en Lobos, estos días de cuarentena? ¿Vos pediste hacer los análisis? ¿Te los hicieron por un procedimiento, por este protocolo del COVID? Bueno, mira, yo no estoy, no estuve, digamos, ni mi novia tampoco con criterios estrictos de entrar en protocolo de hisopado de COVID, pero teniendo en cuenta de que soy agente de salud, se tomaron recaudos más estrictos por la posibilidad de contagio, ¿no? Entonces, se me realizó el hisopado. Con esto quiero decir que hay un protocolo estricto de seguimiento, el municipio estuvo todo el tiempo, igual que el hospital, igual que el grupo, digamos, del comité de crisis de COVID y la policía, ¿no? Pero para hacer un hisopado hay que tener fiebre, hay que tener dificultad respiratoria o tener una sintomatología florida compatible con esta enfermedad, ¿no? Claro. Se supone que tenés pará 15 días más de síntomas, digamos, hasta que transcurra el ciclo. Sí, sí, no de síntomas. En realidad, por ahí se puede postergar el tema de la anosmia, de la falta de olfato, pero lo que voy a tener para 15 días más es el confinamiento. El confinamiento, claro. Porque te voy a tener... Sí, sí. Perdón. Sí, no, no, a eso me refería, el tema del confinamiento. Sí, sí, por lo menos 15 días más. Tal cual. Bueno, Lucio, sinceramente te agradecemos la comunicación. Te vemos bien, por lo menos estás bien. No estás dentro de lo que es la edad de riesgo, ¿no? Que, digamos, estamos cuidando a los mayores que no salgan a la calle, justamente, eso te beneficia mucho. Sí, sí. En realidad, si bien, como vos decís, estamos fuera de la edad de riesgo, pero no salir a la calle es para todos. En realidad es muy importante recalcar esto, que es lo único que tenemos y la herramienta más grande para darle batalla a esta situación que hoy nos toca vivir. seamos o no personas de riesgo, ¿no? Porque si no, si uno contrae la enfermedad y la enfermedad camina, las piernas del virus son nuestras piernas y nosotros nos quedamos en casa, el virus no circula. Y por tanto, los sistemas de salud no se colapsan, que es ahí donde se empiezan a producir las complicaciones y, bueno, todo el desenlace que ya conocemos por la historia europea. Exacto. Vale mucho tu comentario y vale que nos cuentes, vale muchísimo para nosotros. Lobos empezó a liberarse en estos últimos días. La gente es como que había tomado conciencia, pero en estos últimos días estamos viendo mucha más circulación de gente. Se dio por el tema de los bancos, se dio por otros temas, temas económicos, pero sinceramente estamos viendo que la gente no cumple con la cuarentena. Vienen muy bien tus palabras, que estás viviendo estos en el primer caso de COVID en Lobos. Te agradecemos estas palabras y sinceramente agradecemos principalmente tu responsabilidad y la valentía de charlar. Eso es muy bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y eso, bueno, nada, remarcarle a la gente. Yo entiendo que la situación a veces, como vos nombrabas, desde el punto de vista económico es muy difícil, pero hay cuestiones que no nos podemos permitir como lo que pasó con los bancos el otro día. Tenemos que tomar esto en serio porque no, o sea, es una situación que se puede volver muy seria y muy complicada. Tal cual, tal cual. Lucio, muchísimas gracias y felicitaciones por tu entereza, por tus palabras y por aceptar salir al aire. Vos sabés que tu nombre estuvo guardado durante todos estos días y preservamos la identidad, pero nos pareció bárbaro que quieras hablar y contarle a la gente porque acercarnos a la gente contando esta experiencia obviamente sirve y mucho para que la gente también tome conciencia. Y ojalá que los aplausos para los médicos de todos los días que todos los días habrán bajado un poco en la intensidad. En ese aplauso también te integremos a vos como profesional de la salud, como hoy primer caso de COVID en Lobos y bueno, a tu responsabilidad, tu valentía, a tu interés de salir a hablar y contar esta experiencia. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, saludos a todos. Gracias, Lucio, un abrazo. Adiós. Oye, Lucio Rato charlando con nosotros, primer caso de COVID ya que fue confirmado en el día de hoy, charlábamos aquí por supuesto vía Skype, nosotros vamos a la pausa comercial, ya volvemos por supuesto con más Lobos TV Noticias. Canal 8 Lobos Digital Lobos Buenos Aires